Lejos del destino, contra la pared Fuiste dulce en el olvido Recostado en un sillón, tu cuerpo descubrí Una daga de cristal Ardieron los barcos y no hay ansiedad En tu cintura dorada Lejos del destino Y tu beso fue Una daga del olvido Todo lo que dejas ir Se te clava como un puñal Que regresa El pasado es tan voraz para engañarnos No lo dejas de llevar El pasado es tan voraz para engañarnos No regresa No regresa Todo lo que dejas ir Se te clava como un puñal Hay, hay, hay Que regresa El pasado es tan voraz para engañarnos Fuiste dulce en el olvido Fuiste dulce en el olvido Recostado en el sillón, tu cuerpo descubrí Y una daga de cristal Que regresa Que regresa